Me gusta, Freeze, De Balvin, Willy William Me gusta, Freeze, Francia, Colombia Me gusta, Freeze, ¿Dónde están gigantes? Un, dos, tres, ¡Lego! Francia, Colombia, Me gusta, Freeze, De Balvin, Willy William Me gusta, Freeze, Los Dj no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue, Muñal, No les bajamos, mas nunca paramos Eso es topado y blanco, Los Dj no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue, Muñal, No les bajamos, mas nunca paramos Eso es topado y blanco, Todo está siguiente Un, dos, tres, ¡Lego!